No quiero que me empiezas en terror Que fuero Yo es que me motivo mas de terror empezando de terror Porque va este mapa es TT Rusián No se como me he cargado a ese Bueno que calderas Lulu es verdad te has cargado Si Un 97 en un Anti-hack Un timbrateno tipo Si Bro es dejar de Es dejar de mirar Si o no Ojo Se tira No Ya me va directo Osta voy a pillar una granada para tirarse al El típico Me estoy acordando de cuando fuisteis por ahí Y Fue a tirar a Alberto en Utileos y le metieron una mocha increíble Ah es verdad Si fue Pablo o Si se le metieron una mocha increíble Yo con la granada de los molos pimpa Yo 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 Y que yo fui yo Pablo no sabes pasar por aquí O sea si Para que no pita Dios Yo creo que si que lleva H2 Guau Vamos a tirar un molotov ahí arriba para que muera el rehén Jejeje Hilo tío En 160 años A ver si Pablo tiene ya cero No Le ¿Dónde está? ¿Pero dónde se ha metido tío? Si estaba cerca Se iba a tomar por saco Ah no Ojo El anti-hack Se ha puesto quieto Se ha puesto chetos Ah no Bueno no se ha metido Ah anti-hack Ah anti-hack Anti-hack ¿You have hack? ¿Se le ha visto? 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 Por favor no sigáis Hola Hola ¿Apercido? Si Apercido Ah pero si Ah pero Ah Pablo si tengo cosas que decirte ¿Vala? Dime No Ya te la dije antes Ah vale Perfecto Ojo Hay dos rehenes que van eh Yuhuuu 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 Se rompió las piernas Opa O El que queda No no el que queda está en terror Se la escucha romper una ventana Pero si se la escucha romper una ventana allí Pero bro Llega Pero porque aquí toda la gente tiene tanto dinero Pero porque aquí toda la gente tiene tanto dinero Oh que buena Nice bro Zsaga 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 No veo nada Por qué Porque este tío tira una granada Afurdido repetir ya que rata sitios la punto para otro cuata fue acudido con la pelea entera si la comida entera pero todo eso me gustaría saberlo la verdad instint punta punta te recuerdo un dios el anti-hack y baja que dices está ahí, está ahí bueno anglos 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 tío pablo cuando estábamos en clase de alicia ha puesto no sé qué ang en la pizarra y como se ponga a escribir anglos anglos imagínate ponerlo eso en el intercambio antes de que venga celado imagínatelo completamente loco ay 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 que pasa la verdad por aquí no se puede ir vale, vale que rata 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 Hay uno tocado en la sala del rey No me lo creo El tiny, chaval Pablo, si puedes pillarme la negrita Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, pillo Uy, hostia Angulus Angulus, angulus Sería la leds empezar una randa y tirarse directamente por aquí Hazlo Empezar, empezar Eh, si íbamos 15-0 nos tiramos Vale, lo veo Ah, claro Si íbamos 14-0 No, 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 si íbamos 15-0 estamos eh Sí, sí, es verdad Bueno, pero acabamos de acabar terror Pero si íbamos 14-0, yo creo que sí Vale Ha reventado, tío, 71 Muere Ahí no Molotov táctico Tenemos 76 en 4, tío Y al otro lo he metido 54 Ahí dos tocados Vale, uno muerto ¿Qué, tío? ¿Cómo lo habéis? No Ok Angulus Ojo Otro tocado también Ojito Pero este está a 10, eh, también hay que tenerlo en cuenta Eh, ahí está Es que, tío, se ponen unos sitios muy ratas, eh Bueno, tenemos pasta todos, ¿no? Bueno, menos pablus que pablus es inmable Vamos a comprar nada porque es puta Nada, ¿quieres una nerf? Una scout Una scout Dale, pab Dale, pab Dale, pab Nah Voy contigo, eh, pablo Si tú lo limpias primero Hostia, la escana Lo que te han metido, hijo ¿Dónde estabas? ¿Dónde está el pibe? No, no, no Está por ahí, ¿no? No Va a ser el del chino ¿Ve? 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 Tío, pero el otro no me ha dado nada, en serio, tío ¿Qué fue? Fuerte Servilleta Servilleta Fuerte Servilleta Servilleta borrosa ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis lo repetido? ¿Azul o algo? Azul, sí, un poquito Si no fuese azul, estaría azul Mira, Pablo Uno El cruzadito No, no, no No, no, no No, no No, no Dios, pero como tienen ya para WP Han ganado dos rondas y ya tienen WP O sea Si tenían destrozadísima la tona de economía No 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 ¿ homo? ¡Dios! ¡Es el colateral! ¿Pero qué? Ah, no Ya maté al debajo ¿Dios? Madre mía ¡Nice kills! ¡Sorry! ¡Ah, bueno! ¡Sorry! 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 Este scout no tenía yo el que tiene, este tío ¿Es el abismo? Si Qué bonita canción, Pablus Adiós Por favor, publicla ¿Me voy a lanzar rápido, bro? Si, la verdad es que un poquito así Pero bueno, no estoy muy de acuerdo Concuerdo, pero a la vez No Bueno, espera, voy con Pablus Que me siento más conforme Aunque ha muerto, pero bueno Este flasso en la cara, ¿vale? ¿Vale? Esta va arriba a la izquierda Bro, a 20 Y es que No sé, tío, es un global o algo Porque, madre mía Este mapa, por lo show, ojo, eh Guarda Tío, deja uno Es que dejo a todo el mundo tocado, macho Pero no ha matado a nadie Primero, ¿por qué naranja? Bueno, dos kills llevo, tío Tío, pero si en el compañero de antes, tío Te has hecho 47, tío Es como que hay una gente Me pasa a veces, eh Por ejemplo, yo en el compañero de antes No me he hecho ni una kill Y han estado, bueno, un poco mejor Pero Si, te has hecho a la mitad que yo Ah, si ¿Más hay más que yo? Creo que también hemos quedado 12, 8 Bueno, aquí, tío No signal, tío Porque no hay señal en este edificio de mierda, tío ¿Por qué me dices? ¿Por qué me estás escondando? ¿Por qué me estás escondando? ¿No? ¿Lo pillas? ¿Por qué? ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto! ¡Me he inventado, tío! Otro de vida, uno, tío Efe, tío Eh, boost, boost Te boosteo, si quieres Bueno, bueno, bueno Son completamente dioses, ¿eh? ¡Hol, lo que lo ha dado! No Eh, hola Me ha dado todo Yo era 75, pero Igual interrogación ¿Pero por qué no se han hecho 5 rondas seguidas así de frío? O sea, antes eran malísimos No sé, tío Me dan un 30 bastante, la verdad Tío, otro 0 y nos han hecho 5-0 No entiendo por qué pasa eso a veces, tío O sea, son malísimos y de repente Empiezan a dar todo a través de humo en la cabeza Y cosas así ¡BREBÓ! De hecho, aquí llevas, pues Tiene de fe Tiene mucho, tío ¡José, molo, eh! Es bueno Eh, espera Sí, 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 sí Tienen mierda, eh Se la han puesto Ven ahí de los 10 años, por favor Ahí está ¿Qué dice? ¿Motwashed twins? El camaleón, eh Era algo más caro de todos, que cuesta eso ¡Jajaja! ¡Jajaja! El teaming ¡Uy, no sé! Pero, bro, ¿qué le pasa en la cabeza? Ojo que ha gastado todas las mujeres ¡Oh! Yo creo que nada ¿Me ha pillado? Venga, me ha pillado Dale Hostia, qué fuerte está este hombre Servilleta Voy a comprarme una granada simplemente para utilizarla con una gran cosa Ahí está Hostia, le explotan muy cerca a veces Dios, qué fuerte Mucho Mira, mira uno allá arriba ¿Y yo? Office Office Off Yellow Yellow Red Connector Los dos aquí Los dos aquí Los dos aquí Los dos aquí Con esos malditos muertos Oh dios Lo que acabo Lo siento Pablo Toma te tiro te tiro Ha sido lo mejor que he visto Ah no te tiro a mi cuarto Tonto Madre mía Osea primero cae del cielo Le roba el AWP Hace 180 Un 180 No como así Un 180 Perfecto Dios que épico Completamente épico ha quedado Tiii Hijo de tu Andate a nero Bueno me han cargado ¿Dónde? Eh, pero si quedaba solo uno, ¿no? ¿Y por qué hay dos? ¡Fuck, tío! Ya estoy flipando O sea, me han aparecido dos tíos en el mapa ¿Cómo has hecho eso, Pablo? ¿Qué tal? ¿No sé si has hecho un movimiento ahí raro? Ha pulsado el control ¿Eh? Ha pulsado el control Buenos días Buenos días Hola, buenas Buenos días, no sé lo que me ha hecho Vale, vale, me voy a queche Eh, no Vale, vale, vale Entraré shifteando que al final se van a caer y van a rusiar Me cago en 10 Que Pablo estaba en 10 6, 5, 3 Uy, qué bonito Eh, ¿hola? Bueno, te andas de asistencia, Pablo Por lo menos Hostia, te doy cuenta de que me llamo Sevilleta y no Servilleta Sevilleta Pablo, ¿qué tal? Eres de Sevilla Eh, bueno No, 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 eh Eres la servilleta de Sevilla, tío Sevilleta, sí No importa, no sé Se basle, se basle ¿Y tú sabes lo que pienso? ¡No! Vaya خissent Valencia Vaya 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 Sete Twenty Vaya Noıyoruz No Ven No Flash O I'm sorry team I'm going to sorry team I'm going to go 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 malo, espera Pablo, 3 en fila Te voy a meter Y una de ostias, que flipase de bagurso Ostia Stistio stistio sti No 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 Bustidame a alguien Hey! Hay uno En room En room a la orden Uy Me c cleans por mediante Soy súper Buena Dios No se controla nada, tío. Qué asca. Yes. Neo. Y por general. Pablo, te estoy cuenta de que me he quitado lo de PvP, pero... Es verdad. Te has quitado. No. Es raro tú. ¿Por qué te has quitado? Si te van tres cintas más caras, ¿no? Ya, pero creo que ha quebrado la página porque ya no venden skins buenas. O sea, venden de estas que valen diez céntimos en el juego. O sea, solo quedan de esas. A ver, que igual luego vuelven a meter tochas, pero vamos, que de momento están así. O sea, que paso. Igual se han sacado todos. Es que no es claro. También. Hello, Guti. Let's go, Katsarin. Please. All the people Guti. ¿Cómo? ¿All the people Guti? Sí, pero la canción de... All the people Guti. All the people Guti. No me lo puedo creer. Estoy viendo. Nice, nice. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es lo más raro del mundo, tío. Es lo más raro del mundo, tío. ¿Cómo ha sonado así, tío? Ni idea. O sea, no tengo absolutamente ni idea. Ya, tengo la golpe. Ojo, que aquí uno aguanta. Uy. No me lo creo que hay mitad. Todo en la pata, ¿no? No me lo creo que hay. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Ha sido un poco servilleta fuerte eso. Servilleta, sí. Servilleta, servilleta. Eso no. Ahí. Eh. WTF, ha parecido un tío de la nada, ¿sabes? ¡Holo! 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 ¡Feliz! ¡Holo! 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 ¿Qué es eso? Es un jugador de fútbol. ¡Ah! ¡Claro! ¡Enrique Me! ¡Ahhh! ¡No lo lo entiendo! Esgo, he dado joya muy bien. Ojo Sevilleta, ¿eh? Entran por abajo Dos, tres Está intentando coger el rehén El muero, increíble Me ha parecido la Lelsus Os va otro por la Otra habitación Me cago en Dios Se llevan un rehén ya Por escaleras Joder, qué malo es El parkour Corregido No te he corregido No te he corregido Vamos a quedar como TG de hoy Que nada No, 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 chavales, pa' eh No, chavales, ¿eh? Que rabia�� No vale nada aguanta pistola en mi es que este mapa es como de distancias cortas y largas a la vez hay mierda te va a quedar cuando entre ya ves Yo me quedo así, ¿eh? ¿Vale? Tú me vives así, ¿eh? ¿Cómo entran por las escaleras? Yo miro ese Uno entra Se va por la otra Tío ¿Por dónde? ¡Uy! ¡Pero! Denunciada al... Al Falcon, ¿eh? Pero es que sabía dónde estaba ¿Yo? O sea, no sé si te das cuenta Yo estaba virando al suelo Y ha venido de pre-fire No sé, tío Tiene uno por aquí Ay, yo me quedo Joder, me traigan los dos Para tener una economía por los nombres, tío Tiene un poco Bueno, ya ves lo que pusea, ¿sabes? Bueno, va a ir para hoy Lo hemos puesto así, increíble En fin ¿Lo tenés así encima del Ren? Hostia Tiene un poco Néctor Bueno 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 ¿Bueno? ¿Bueno, Servileto? Eh, escaleras. ¿Bueno, Sevilla? A la derecha. 19-3. Se quedará guardando las escaleras seguramente, pero aguantamos. Ah, OVP. All right. Espera, poros. Si quieres, píllalo. Píllalo si quieres. Ha caído mal. Ah, fuck. ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Está en el terror? Está pillando el terror. Está pillando el terror. ¿Qué cojones, tío? Por aquí no sale, eh. No sale. No sale, no sale. Vale Es que tensión casi se le hace a este pibe, macho ¿Cuántos jabalís hay, tío? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Puedo ponerle aquí a un poquito esto? ¿Ana? Creo que se lo había dado ¿Alguien ha visto eso? No Bueno, eso no Uno aquí abajo No ¿Bueno? ¿Hay más? No, no pasa Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo yo esto Ah, está allá en el terror Lo he dicho yo de 62, ¿no? What the fuck, pensaba que estaba en escaleras todavía What the fuck? Tengo otro rinja ¿Qué? Yo trabajo Por esto le eres, por ahí ¿Dónde? ¿Qué es como una olvida? ¿Dónde? ¿A que se re Mama? Oye ¡Déluos días! ¡Papá! No,but... ¡Ten No le he visto tío, estoy sobradísimo. No he visto tío, no he visto tío. No he visto tío, no he visto tío. No tengo ningún jabalí tío. Me acabo ya atrás. La que te ha metido pa' bolo. Pa' por aquí. O sea, voy a hacer un truquillo. No ya han arreglado lo del cristal. No he visto el cristal. No he visto tío. No he visto tío. No he visto tío. No he visto tío. Se va. ¿Qué es tío? ¿ movie? Me tro VA. ¿Cómo que era? ¡Pía, pía, pía! ¡Hostia! Me cago en diaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias, amigo! ¿Por qué se la dejaste? La hubiera quedado yo, para que se la quede él, me la quedo yo ¡Ah, está bien! ¡Pero y todos aquí, todos aquí! ¡All there, all there! ¡Este resi! Vale, pues pueden entrar por abajo Vale, no Sí, va a 20 de vida, tío WTF Bueno... Es que, bro, no se la quita, ¿eh? Hostia, de espaldas Es que, o sea, parece que yo... Le están quitando más que uno, a lo menos ¿Ah, no? Sí No, pero a ti no te sale ancho Ah, sí, tiene cien ahora, tío Joder, es verdad ¿Has visto lo que te ha hecho Alberto, tío? Sí, sí, sí Pero es que luego, o sea, parece que iba mierda Pero luego al tío le ha pillado de espaldas, o sea ¿Y yo? No sé ¿Tú, qué? ¡No sé! ¡No se va, no sé! ¿Tú, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Hostia, dos mas eh Nooo, hay uno, hay uno, hay uno ya Nada mas Buena, pillado Me diría algo mid Vamos Bueno, bueno, bueno Me quiere otro Nada Hostia, bueno, en verdad, una galicia Dale, te rayo, me te rayo Pepe Echibica Todos, todos, uno Tres por lo menos Es que me encanta tío, que me piquean Todos a la vez No se haya escuchado el pitidito Bueno Bueno Buena Pues es Z Va, va, va Oh yeah Voy a ir, eh, escalerzón Vale Ok Llega fuert No, Sevillet Se viene Oh Habla con la Z Unos Unos Hay unas caderas de, de medio Pero lleva mi mierda, eh Que me va ahondando Hay otro escaleras de medio Buena Bueno, creo Buena Buena Hola, lo que has hecho Es así, pumba Te van a expulsar Pablos, te he bajado ¿Cómo estás? ¿En verdad? Gracias Pablos, ponte cerca de mi que te voy a dar esa arma Ojo, esto rompe los cristales, me ha salido Pablos 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 ¿O no? Lo menos yo creo es que es muy pic probably Si te過 Pablos Pablos Ni idea Creo que estará sabeando Aunque esos tíos creo que no han sabeado ni en la rama ¿Puede ser elza? Sabeamos andamios ¿Qué? La verdad este no es mal sitio, o sea No esperan ellos O sea, claro Esto lo subió existence Que si lo veías así y tapaba O sea, te tapaba a ti Si te ponías detrás, pero tú los podías ver O sea, ellos te podían ver a ti Pero tú a ellos no O sea, al revés ¿Sabes? Pero tienes que coger un graffiti que tape más ¿Sabes? Claro, con estos que cuestan un montón O si no, con uno de estos A ver Yo tengo alguno que tape un poco más O si no, le ponemos cuatro y ya está Está guapo Pero si no funciona con algunos cristales Dos, tres, dos más ahí ¿Qué? ¡Mano de estos Las dos Secpe Sonidos 我的 Escolar El H72 倍 eeeh, con el ren Pumken 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 ¿Qué es el tío? Te va ya te veo Te va, te va ¿Por dónde? Y por qué es el tío ¿Por qué es el tío? Ve aquí con... ¿Todo lo ha dicho? Ve aquí con el tío Sí, sí Qué bien No, no No tengo dinero Eh... Pues me voy a pillar a golpe Vamos 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 a flashear en medio Se le ha gastado Fue Lector Hola Me ha abierto Otra Chavales, que te he visto Buena Vamos, ya no perdemos Nos suicidamos todo No está Vamos 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 Han dropeado por ahí una WP Vete si quieres escaleras No, escaleras de... Otro... Ahí vamos Vete, hay una WP Vete ahí me ha gastado escaleras Vale Cuesta Vete 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 Seguido Vale, si quieres ya te apunto abajo y todo Uhhh que buena He acabado con la mira apuntándole, te lo juro He acabado con la mira apuntándole Let's go, muy buena, a verte Banardo chivales Ha quedado bonito, eh Muy bonito, bonito todo Porque mirad las ultimas rondas, eh, todas ahí Ojo, una fractura Si, si, una vienes, una vienes Vale, vienes, eh Me le han dado un grafito Un grafeno Me he mirado las fracturas, me entero en el mercado Oh, 50 céntimos Gracias, bolio A vuestros periódicos No serais irrespetuosos Adios No serais No serais No serais